¡Ahí está! ¡Quieto ahí, cara de flama! ¡Quieto! ¡Yo ni siquiera hablo español! ¡Acabemos con este fenómeno de fuego! ¡A ver, ve a cómo nos toca! ¡No se vayas a caer! ¡Bien! ¡Es momento de ponerle freno! ¿Freno para qué? ¡Si mis dientes están parejitos! ¡Con permisito, con permisito! ¡No se vayan a caer! ¡A un lado! ¡Estoy patinando! ¡Ay, ni siquiera pueden seguirme! ¡Nala, nala, nala! ¡Láser ninja roto! ¿Están bien, amigos? ¡Perdiste tu datacom! ¡Ahora estás en problemas! No necesito mi datacom. Lo que se necesita para ser un ranger no está en una computadora. ¡Está aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Ay, sí, no! ¡Es hora de Morposis! ¡Estrella de poder! ¡Contacto! ¡Lista! ¡Giro ninja! ¡Poder del ninja! ¡Ninja Steel rojo! ¡Ninja Steel rojo! ¡Sigilo del ninja! ¡Ninja Steel azul! ¡Fuerza del ninja! ¡Ninja Steel amarillo! ¡Espíritu del ninja! ¡Ninja Steel blanco! ¡Velocidad de ninja! ¡Ninja Steel roja! ¡Power Rangers! ¡Ninja Steel! ¡Ninja Steel! ¡Todo lo que yo sé! ¿Alguna vez se sobrecalenta? ¡Es difícil calentarse cuando literalmente estás hecho de fuego! ¡Hora de rostizar a los rangers! ¡Hora de rostizar a los rangers! ¡Amigos! ¡Ay no! ¡Más rangers! ¡Atrápenme si pueden! ¡Adiósín! ¡Presto! ¡Roddy! ¡Gracias! ¡Se está escapando! Calvin, alcanza Spinferno y tráelo al parque conífera Tendremos una trampa esperándolo ¡Entendido! ¡Le daré otra oportunidad al modo agua! ¿Cómo podremos atraparlo? ¡Es muy poderoso para nuestras armas! Ningún monstruo es más poderoso que los cinco elementos ¡Oye! ¡Qué groserotes! ¡No me están siguiendo! ¡Yo sé! ¡Oye, girador! ¿Por qué no tenemos una carrera? ¿Tú crees que puedes vencerme? ¡No perderé mi tiempo contigo! ¿Y qué tal si hacemos una pequeña apuesta? ¿Ah, sí? ¿Qué quieres perder? El primero en llegar al parque ¡Se queda mi estrella de poder! ¿Una estrella ninja de poder? ¡Hagámoslo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Abor! ¡Comenzamos! ¡Giro ninja! ¡Estrella elemento! ¡Ataque de agua! ¡Woohoo! ¡Aquí voy! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ah! ¡Espera y lo verás, amigo! ¡Tómete mi polvo, perdedor! ¡Ya puedo ver la entrada del parque! ¡Soy el ganador! ¡Sorpresa! ¡Todo lorado! ¡Giro ninja! ¡Estrella elemento! ¡Ataque del bosque! ¡Ay, montoneros! ¡Te atrapamos! ¡Qué feos son, ranger! ¡Parece que se acabó esta carrera! ¡Estrella elemento! ¡Ataque de fuego! ¡Ataque final! ¡Ataque final! ¡Oh, Dios!